Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos jugar con amigos a Genshin Impact Esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla, lo que pasa es que tenemos que tener claro varios factores La primera de ellas es que tendremos que hacerlo metiéndonos, pues le daremos a escape y tendremos aquí el apartado de multijugador También arriba a la izquierda tenemos un iconito justo a la derecha de nuestro ojo en el que sale también la opción de multijugador que tiene el mismo símbolo, que sería esta misma de aquí ¿Cómo podemos jugar con amigos? Lo primero de todo es que el rango de aventura, nuestro nivel tiene que ser superior al 16 En este caso yo tengo 57, pues tendréis que tener rango de aventura superior al 16 Automáticamente se os va a desbloquear el multijugador que tendrá este aspecto Para jugar con uno de nuestros amigos lo único que tenemos que hacer es, tenemos dos opciones O podemos solicitar unirnos a uno de ellos, que son estos jugadores que hay ahora mismo que nos sugiere lo que viene siendo el juego O podemos escribir el UID del jugador para buscar Que para eso, para jugar con nuestro amigo, él tendrá que irse aquí abajo a la derecha Como estáis viendo yo tengo aquí mi UID Y lo que tendría que hacer es pedirle a mi amigo su UID Lo copiaría, lo pondría aquí y automáticamente me saldría en este listado un superfil y le daría a solicitar unirse Entonces mi amigo tiene que decir que sí, que me acepta para poder jugar en el mismo mundo Cuando juguemos dos amigos lo importante que tenéis que saber es que vamos a perder dos de nuestros personajes de forma temporal Solo vamos a poder jugar con dos personajes y en el caso de que seamos tres Pues el host de la partida solamente va a poder jugar también con dos personajes Y los que se unan a él pues solo con uno De esta manera pues va a equilibrar bastante el juego para que básicamente no haya ningún tipo de problema Estas son las métodas, de todas formas si no te funciona nada me lo dejas en comentarios Te hago un tutorial, me pongo en contacto contigo si lo necesitas, si no te funciona Y vemos a ver que sucede, que hice este canal para ayudar a la gente Así que suscríbete y deja un like ¡Gracias por ver el video!